La Asociación Mexicana de Diabetes te mantiene informada. Soy la licenciada de nutrición Mariana Rojas y te voy a hablar sobre los productos light. La palabra light significa ligero y se refiere a la reducción de algunos nutrimentos o atributos del producto normal, como puede ser 50% menos grasa, 30% menos calorías o 50% menos sodio que debe estar especificado en el empaque de dicho producto. Una de cada cuatro personas consume regularmente algún producto light, en los jóvenes es uno de cada tres. Esto puede ser porque hay mayor obsesión o interés por estar delgado o a la moda que no se ve en otra etapa de la vida. El objetivo de los productos light es ayudar a reducir el peso o como auxiliar en el tratamiento de ciertas enfermedades como diabetes o hipertensión, según el tipo de alimento, ya que este puede estar reducido en kilocalorías, grasa, azúcar o sal. Es importante tomar algunas precauciones cuando compramos alguno de estos productos, como puede ser leer el empaque y buscar la información nutrimental para saber si realmente el producto es light. Comparar con otras marcas para saber cuál es la que ofrece la mayor cantidad y calidad de los nutrimentos, también relacionado con el precio. Si un producto se vende como sin azúcar pero está endulzado con fructosa, este es el azúcar de la fruta y al momento de asimilarla, el organismo la transformará en glucosa, por lo que si alguien padece diabetes, corre el riesgo de elevar sus niveles de glucosa en sangre. La existencia de los productos light en la cultura mexicana no debe ser un problema para la población, sino un recurso para reducir o controlar el peso o como complemento del tratamiento de ciertas enfermedades. Gracias, nos vemos en la siguiente cápsula.